Mira Pacho, les gusta la comida No, eso no es comida, es otra de las mamas de comida Pues hay bastantes, no? No queda Ve que no es comida de ellos Le van a dar paula Que comió La mataste Me comió Oye otro Pobrecitas, ellas piensan que es comida Y la comida de los pescados cree que ya la comen ellos Ahí ve Y ya las traen Me la traen, las tenemos que ver acá Pues si pues Mira, mira cual viene ahí, el que te crie a comer Es el pato malo Es el bravo Y cuáles son los silvestres? Este o aquel? O los dos? Está duro, está duro Creo que esos Oí? Ah Quiere ver a tortuga, bebé Y ya la Y ya wey